Música Que gozo seriendo mi corazón Cuando escuche una voz Iremos a la casa del Señor De gozo seriendo mi corazón Cuando escuche una voz Iremos a la casa del Señor Tus caminos surcaron nuestros pies Llevándonos a ti Jerusalén Fortísima ciudad Jerusalén Llegan a ti las tribus de Yahweh Que gozo seriendo mi corazón Cuando escuche una voz Iremos a la casa del Señor Tengan todos muy buenos días En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Hermanos Para que celebremos dignamente la Santa Misa Para que celebremos de verdad esta fiesta con el Señor Pedamos la gracia del perdón De la reconciliación Pedamos la misericordia de Dios Digamos todos Digamos todos Yo confieso Ante Dios Ante Dios Todopoderoso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Nos lleve a la vida eterna Oh Señor, ten piedad de nosotros Oh Señor, ten piedad de nosotros Cristo Jesús, ten piedad de nosotros Cristo Jesús, ten piedad de nosotros Oh Señor, ten piedad de nosotros Oh Señor, ten piedad de nosotros Celebra la iglesia la memoria de San Ignacio de Antioquía Obispo y Mártir Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que embelleces el cuerpo sagrado de tu iglesia Con el testimonio de los santos mártires Concedenos, te pedimos Que la gloriosa muerte que hoy celebramos Así como dio a San Ignacio Esplendor perpetuo Nos otorgue incesante protección Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos Habiendo oído hablar de su fe en Cristo Y de su amor a todos los santos No ceso de dar gracias por ustedes Recordándolos en mis oraciones A fin de que Dios El Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de la Gloria Les dé el espíritu de sabiduría Y revelación para conocerlo E ilumine los ojos de su corazón Para que comprendan cuál es la esperanza A la que los llama Cuál la riqueza de gloria Que da en herencia a los santos Y cuál la extraordinaria grandeza De su poder en favor de nosotros Los creyentes Según la eficacia de su fuerza poderosa Que despegó en Cristo Resucitándolo de entre los muertos Y sentándolo a su derecha en el cielo Por encima de todo principado Poder, fuerza y dominación Y por encima de todo nombre conocido No sólo en este mundo Sino en el futuro Y todo lo puso bajo sus pies Y lo dio a la iglesia Como cabeza Sobre todo Ella es su cuerpo Plenitud Del que llena Todo en todos Palabra de Dios Diste a tu hijo el mando Sobre todas las obras de tus manos Diste a tu hijo el mando Sobre todas las obras de tus manos Señor Dios nuestro Que admirable Es tu nombre en toda la tierra Ensalzaste tu majestad Sobre los cielos De la boca de los niños de pecho Has sacado una alabanza Diste a tu hijo el mando Sobre todas las obras de tus manos Cuando te contemplo en el cielo Obra de tus dedos La luna Y las estrellas Que has creado Que es el hombre Para que te acuerdes de él El ser humano Para mirar por él Diste a tu hijo el mando Sobre las obras de tus manos Lo hiciste poco inferior a los ángeles Lo coronaste De gloria y dignidad Le diste el mando Sobre las obras de tus manos Todo lo sometiste Bajo sus pies Diste a tu hijo el mando Sobre las obras de tus manos Yo creo en la palabra de Dios Yo creo en la palabra de Dios Yo creo en la palabra de mi Señor Yo creo en la palabra de Dios Yo creo en la palabra de Dios Yo creo en la palabra de mi Señor Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Todo aquel que se declare por mí ante los hombres También el Hijo del Hombre se declarará por él Ante los ángeles de Dios Pero si uno me niega ante los hombres Será negado ante los ángeles de Dios Todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre Podrá ser perdonado Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo No se le perdonará Cuando los conduzcan a las sinagogas Ante los magistrados y las autoridades No se preocupen de cómo o con qué razones se defenderán O de lo que van a decir Porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento Lo que tienen que decir Palabra del Señor Podemos conjugar muy bien el texto de San Lucas Y la primera lectura tomada de San Pablo a los Efesios Con esta afirmación En medio de la persecución Dios nos regala la esperanza Porque Él, Dios, tiene siempre la última palabra El contexto del texto evangélico que escuchábamos Es precisamente la persecución Las primeras comunidades cristianas Sufrieron y padecieron este flagelo De la persecución La iglesia en su historia Siempre ha sido perseguida Señalada Porque tal vez La obra de Dios en el mundo Se opone A la aspiración De muchos grupos humanos Por eso se quiere sacar A Dios del camino Y por eso se persigue la iglesia Que es la depositaria Del mensaje del Evangelio Y de la obra salvadora de Dios Y en esa persecución Se empezaron a presentar situaciones Unos Profesaban íntegramente la fe A una costa de su propia vida Y otros Por el contrario Apostataban Huían Negaban a Cristo En ese ambiente es que Jesús Pronuncia estas palabras Los que lo niegan Pero también los que profesan la fe Y todos aquellos que En medio del temor Son llevados ante las autoridades En las sinagogas Muchos de ellos A juicio Y muchos de ellos A entregar hasta su propia vida No van a sentir temor Porque el Espíritu de Dios Siempre los acompaña Tal vez en nuestro contexto Más cercano No hay una persecución directa Y a muerte Por profesar nuestra fe Hay otros países donde sí Pero nosotros aquí también Ya estamos experimentando Persecución Señalamiento Por medio De ideologías O de enseñanzas Contrarias a la fe cristiana Y muchos cristianos Católicos Se están dejando llevar Por falsas corrientes Por falsas enseñanzas Que van contrarias Al evangelio de Cristo Acá nosotros Queridos hermanos Tendríamos que evaluar Nuestra fe Y revisar Si es una fe Íntegra Si es una fe Madura Si es una fe Fortalecida Que pueda dar Razones en el mundo Cuando el mundo Está pidiendo Razones de nuestra fe Y como estamos Nosotros dando Razones de esa fe En Cristo Cuando el evangelio Tiene unos valores Muy claros El contenido del evangelio Tiene una moral Muy bien definida Y nosotros Si creemos en el Señor Tendríamos que ser fieles A ese evangelio El evangelio Del amor El evangelio Del perdón El evangelio De la solidaridad El evangelio De la paz El evangelio De la vida Y nosotros No podemos Tapar el sol Con un dedo Queridos hermanos Y darnos cuenta Que ahora La vida humana No tiene valor Tendríamos nosotros Que darle ese valor Y engrandecerla Y dignificarla Como lo hizo Cristo Y como lo han hecho Los santos Y como lo han hecho Los mártires Durante toda la vida De la iglesia Defender El evangelio Defender nuestra propia fe Pero esta situación De dolor Aparentemente De desolación La consuela siempre Dios Y era la voz Que nos daba a nosotros La primera lectura Cuando nos afirmaba Que Dios Ha glorificado A su Hijo Jesucristo Lo ha resucitado Lo ha puesto A su derecha Y en el cielo Y por la acción Del Espíritu Santo Siguen rogando Y velando Por todos nosotros En medio del dolor Queridos hermanos Nos damos cuenta Que Dios Siempre tiene La última palabra Que Dios Es el que siempre Va a triunfar En el mundo Y que aparentemente Su mensaje Su iglesia Está opacada Perseguida Pero Dios Sigue reinando En el corazón humano Y seguirá reinando Siempre en el mundo Por la acción De su Espíritu Por eso Sin temores Somos una iglesia Viva Nosotros no podemos Estar apabullados Esta es la iglesia Del Señor Esta es la iglesia En la que Cristo Vive Es la iglesia En la que actúa El Espíritu Santo Todos nosotros Queridos hermanos Anunciar nuestra fe Y anunciarla Con alegría Con convicción Con esperanza Porque Dios Sigue derramando En el mundo Su salvación Amén Señor me tiene San de tu presencia Con dulce voz A ti Yo clamaré Escucha Buen Señor Mi oración Que te ofrezco En ti me gozaré Señor Jesús A ti Mi vida entera Rendiré Tu gloria Tu gloria Y tu poder Me alegrarán Para siempre Hoy Señor Señor Jesús Un quemé Y hazme dócil Como tú quieras Tómame Y dame fuerzas Para seguir Tu camino Hoy Señor Hoy Señor Jesús Hoy Señor Jesús Un quemé Y hazme dócil Como tú quieras Tómame Y dame Y dame fuerzas Y dame fuerzas Nuestro filial servicio Como recibiste San Ignacio De Antioquía Trigo de Cristo Convertido Por los tormentos Del martirio En pan inmaculado Por Jesucristo Nuestro Señor Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Temos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente Y eterno Porque la sangre De San Ignacio De Antioquía Mártir Derramada Como la de Cristo Para confesar Tu nombre Manifiesta Las maravillas De tu poder Por el cual Conviertes La fragilidad En fortaleza Y al hombre débil Lo fortaleces Para que dé testimonio Por Jesucristo Señor nuestro Por eso Con las virtudes celestiales En la tierra Siempre te alabamos Proclamando Tu grandeza Sin cesar Santo, santo, santo Dicen los querubines Santo, santo, santo Es nuestro rey Es nuestro rey Ya ve Santo, santo, santo Es el que nos redime Porque mi Dios Es santo Y la tierra Llena de su gloria Es Porque mi Dios Es santo Y la tierra Llena de su gloria Es cielo y tierra Pasarán Más tus palabras No pasarán Más tus palabras No pasarán No, no, no Pasarán No, 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 no No, no Pasarán Santo Santo eres En verdad Señor Fuente de toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Aquí está presente El Señor Él es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos De Jesucristo Comparta Comparta también Con él La gloria De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Y admítelos Y potente En la unidad Que el mismo Cristo La paz De los siglos Amén La paz del Señor Este es Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Soy trigo De Cristo He de ser molido Por los colmillos De las fieras Para convertirme En pan inmaculado El Espíritu de Dios Está en ese lugar El Espíritu de Dios Se mueve En este lugar Está aquí Para consolar Está aquí Para liberar Está aquí Para guiar El Espíritu de Dios Está aquí El Espíritu de Dios Es aquí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente Y mi corazón Llena mi vida De tu amor Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente Y mi corazón Llena mi vida De tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Oremos Nos restaure Señor El pan del cielo Que recibimos En la celebración Del martirio De San Ignacio De Antioquía Nos conceda Ser cristianos De nombre Y por las obras Por Jesucristo Nuestro Señor Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecie las oraciones Que te dirigimos En nuestras necesidades Antes bien Líbranos de todo peligro Oh Virgen gloriosa Y bendita Amén El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén Pueden ir en paz Que todos tengan Un feliz y santo día Gracias Padre Junto a ti María Como un niño Quiero ensar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar Hazme transparente Lléname de paz Madre 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 Madre